Nuestro formidable príncipe del merengue, Omar Enrique, homenajeará al compositor, cantautor y productor musical más aclamado a nivel mundial, el maestro Juan Luis Guerra. En un sensacional concierto que estará acompañado por el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, interpretará a los grandes éxitos del álbum Bachata Rosa como un majestuoso tributo que solo se rinde a los grandes. Omar Enrique, tributo a Juan Luis Guerra, en una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TVS, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombia, este domingo a las 8 de la noche. Ama y Siente, Corazón Llanero.